Ahora pasamos a un tema muy polarizante en este país, hablamos del aborto y quienes lo defienden o se oponen a esa práctica. Una nueva encuesta nacional arrojó que un 41% de los estadounidenses se califican a sí mismos como defensores de la libre elección. Esto representa el menor número que se haya registrado desde que se lleva este conteo. Los resultados de la encuesta efectuada en mayo llegan en momentos en que los defensores del aborto y la anticoncepción se han visto fuertemente presionados en el Congreso y el país. Por otra parte, el 50% de los encuestados se calificó como defensores de la vida.